NBC Deportes cumple tres años de unir esfuerzos con Alianza de Fútbol, un gran programa dedicado a jóvenes futbolistas que sueñan en algún día convertirse en jugadores profesionales. Este fin de semana en el Paso Texas se llevó a cabo otra dura prueba de este 2015 y los que lograron ser elegidos para la final del próximo mes de octubre aquí en Miami son Bardo Lema, delantero del Coronado High School de Westside United FC en la categoría sub-16 y el delantero Alfredo Ramos de la escuela DACC y su equipo Arsenal en la categoría sub-19. Así que les deseamos muchas felicidades a ambos y toda la suerte en la final y recuerden que si quieren saber más información del programa de Alianza de Fútbol puede visitarnos en NBCDeportes.com Gracias. 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 Gracias.